Bueno, el Departamento de Alumbrado Público ha terminado de iluminar, dicen los sectores aledaños, a los panteones de la ciudad. Según nos comenta el responsable de este departamento, Oscar Vega. Vamos a escuchar los detalles. Arreglamos todo lo que son las lámparas también en lo que es la subida para el CETIS. Aprovechando las dos veces, las dos ocasiones que se requieren ahorita por el Día de los Muertos y ya permanente por los muchachitos que salen del CETIS 128, pues darle esa certidumbre, esa seguridad a ellos porque habían sido ya asaltados o asustados o equis por varias personas. Y ahí ya tenemos ya más iluminación, lo que es la subida al CETIS. Estuvimos iluminando también en la parte interior del Panteón Nacional, anexo. Ahí instalamos por todo lo que es el pasillo, el pasaje, instalamos lámparas también. Y en el Panteón Nacional también instalamos algunos reflectores, cuando menos para que se vea un poquito más de iluminación. Hoy mandé a que instalaran ahí un proyector, una lámpara grande así en lo que es el Panteón de la Héroes y pues ojalá que eso les sirva de algo a todos los ciudadanos que van y visitan a sus familias ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!